Víctor Domínguez, conclusiones. El próximo 20 de noviembre, el próximo domingo, tenemos que elegir entre continuar con lo que estamos viviendo hasta ahora, las políticas en favor de unas élites económicas que vienen marcadas desde fuera, que son las políticas que van a seguir Partido Popular y Partido Socialista, o dar la voz a la gran mayoría, dar la voz a los trabajadores, dar la voz a través de Izquierda Unida a los Verdes, a un grupo político que va a mirar por el bienestar de la gran mayoría de los ciudadanos porque nosotros somos más y lo tenemos muy claro. En ese sentido, nosotros llevamos propuestas de regeneración democrática, porque junto a los recortes, esta legislatura se ha visto marcada por una falta de democracia. Hemos visto lo que podríamos llamar un golpe de Estado a la democracia. El hecho de que se nos gobernara de espaldas un programa electoral con el que fue elegido el señor Zapatero como presidente del gobierno, supone un fraude a todos sus votantes. Yo me quiero dirigir a esta gente que está desesperanzada por el Partido Socialista a decirle que no, que no se resigne, que se puede revelar, que tiene un espacio de lucha, que Izquierda Unida a los Verdes cree en esos valores de que por la izquierda se puede salir. No se tiene que tener miedo a la democracia. ¿Por qué no podemos hacer consultas constantes a la gente para ver qué es lo que opina? ¿Por qué cuando en Grecia se habla de que se puede hacer un referéndum, todo el mundo se pone a temblar? Se pone a temblar porque tienen miedo a que seamos conscientes del poder que tenemos la gran mayoría, de que seamos conscientes de que podemos tomar la rienda de nuestro futuro, de que seamos conscientes de que se puede gobernar a favor de nuestros intereses. Por eso yo estoy convencido que el próximo 20 de noviembre, Izquierda Unida a los Verdes en todo el Estado va a sacar unos muy buenos resultados. Las encuestas lo están diciendo. De hecho, somos los únicos que vamos a ser capaces de romper la mayoría absoluta del Partido Popular. El Partido Socialista está desfondado. Es muy difícil que tenga credibilidad. No pueden decir una cosa durante la campaña electoral y hacer una, justo la contraria, cuando han estado gobernando. Y al Partido Popular se le puede frenar. Y nos estamos disputando en muchas provincias el escaño con el Partido Popular. Los votos rojiverdes, los votos de la izquierda, los votos del ecologismo, que tienen que ir a la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, van a ser votos que van a impedir que el Partido Popular saque diputado. Las encuestas lo dicen. En la provincia de Alicante nos disputamos un escaño, el Partido Popular e Izquierda Unida. Ustedes sabrán qué es lo que prefieren. Gracias, señor Domínguez.